Fogata y Luna, adaptación de Patricia Zangaro de la obra de William Shakespeare Se escucha en off una violenta discusión entre un hombre y una mujer, en medio de ruidos lejanos de bocinas y alguna sirena. Un haz de luz descubre a un chico acurrucado en una terraza surcada de ropa tendida. El niño escucha las voces que provienen de la casa y se mesa, angustiado e impotente los cabellos. De pronto se tapa los oídos y su cuerpo ovillado comienza a marcar un ritmo. Primero lo hace para evadirse de la discusión, pero enseguida se entusiasma y se deja llevar por la música. Las voces adultas se extinguen y comienza a escucharse la canción que tararea el niño. Un rayo de luna descubre en lo alto de una vieja escalera al trovador, mezcla de bufón y roquero, quien rasga unos acordes en su guitarra eléctrica y canta la canción del niño. Canción del niño Sopla, viento del invierno, nunca serás tan hiriente como la crueldad del hombre, ni tan filosos tus dientes por ser del todo invisible, aunque puedas soplar fuerte. Cantemos, viento, cantemos, al calor del árbol verde. Hay mucha amistad fingida, muchos amores dementes, pero la vida es hermosa al calor del árbol verde. Una espada atraviesa las sabras colgadas en la ropa y ante los ojos del niño aparece el actor, quien viste ropaje cortesano como si saliera de las páginas de una fábula isabelina. El actor El universo es un teatro y nosotros, hombres y mujeres, somos los actores. Tenemos nuestras entradas y salidas de escena. El actor juguetea entre las sábanas escondiéndose y descubriéndose y dice Podríamos dividir la vida en siete actos. En el primero, el niño prendido a la teta de su madre. Después, arrastrando de mala gana la valija hasta la escuela. Más tarde, embobado ante la visión de su amada. Véanlo luego creando bigote, en busca siempre de esa burbuja de aire que se llama Gloria. Después, convertido a la prudencia, dando consejos con su panza de puerco cebado. La sexta edad nos ofrece a un escuálido viejo de anteojos que ha cambiado su voz masculina por un falsete infantil. La última escena, por fin, la que viene a cerrar esta extraña historia, es una segunda infancia del hombre. Un estado de olvido profundo, en el que todo la vez hace falta los dientes, la vista y el paladar. Ahora el actor le dice al niño Pero tu fantasía me convocó para que te contara la escena más propicia para tus años. La del amante Bobo. El niño se fastidia y le da la espalda. Vuelven a sonar en off las voces que pelean. Se escucha el ruido de platos que caen y se destrozan. El actor dice acercándose confidencial al niño. El actor chasquea los dedos. El trovador ensaya en su guitarra una melodía de cohorentales y aparece la gitana. El niño la mira, fascinado. La gitana descorre una de las sábanas tendidas y aparece un caldero humeante en el que la gitana revuelve sus pócimas. El actor dice Cuando cae la noche, cuando los ruidos de la ciudad se desvanecen, Cuando el hombre prudente se acuesta en su cama, los jóvenes amantes se reúnen bajo la luz de la luna. La gitana dice Encontré en el bosque una flor muy hermosa, su jugo, exprimido en los párpados cerrados. Basta para que una persona, hombre o mujer, se enamore perdidamente de la primera criatura viviente que ve al despertar. El actor dice Voy a contarte una historia de jóvenes y adultos, de locos y de acuerdos, de amores y de odios. Tomo a la luna por testigo. Mi historia te hará dueño de la noche, para que mudes el dolor en gozo. Había una vez un hombre maltratado por su familia, o lo que quedaba de su familia, su hermano mayor. Entra una figura, luz tenue, se ve a Orlando. Por entre las sábanas aparece Oliverio, y lo sobresalta con un grito. Oliverio dice ¿Qué estás haciendo aquí? Oliverio se ríe, sádico, del susto de Orlando repentinamente serio. Te pregunté qué estás haciendo en mi jardín. Orlando dice Nada No sé hacer nada Oliverio se ríe, fetejando la broma Oliverio, de pronto violento Podrías usar mejor tu tiempo Dedicarte, por ejemplo, a la especulación filosófica Justamente, acabo de escribir un ensayo sobre la relación entre la ropa tendida al sol y los broches de madera Una relación en la que el dolor y el amor se dan la mano Orlando, interrumpiéndolo No te burles, no te burles, no voy a hacer filosofía cuando apenas he leer y escribir Oliverio Oliverio Es verdad Entonces, por el momento, contentate con ser un cero a la izquierda hasta nueva orden Orlando ¿Qué querés? ¿Qué querés? Que vaya al chiquero a comer con los cerdos? Papá pidió que hicieras eso conmigo antes de morir Oliverio ¿Sabés delante de quién estás? Orlando Sí, mucho mejor que vos, que te negás a tratarme como un hermano Por ser el mayor, te crees con todos los derechos Pero aunque fuéramos 20 hermanos, todos tendríamos la misma sangre Oliverio Levantando la mano ¿Qué estás diciendo? Orlando Tomándolo por el cuello Vamos, que no sos mi padre Oliverio ¿Cómo te atreves a levantarme la mano? Orlando Voy a soltarte cuando se me dé la gana Papá, te encargó en un testamento que me dieras una buena educación Y vos te empeñaste en privarme de todo para pagar Para ahogar mis cualidades No voy a aguantar más este trato O llevo la vida que me corresponde O me das mi parte de la herencia y me voy por ahí a probar suerte Oliverio ¿Para qué? ¿Para terminar pidiendo limosna después de haber derrochado el dinero? Orlando aferra a Oliverio con furia Oliverio dice Pronto, muy pronto voy a darte lo que me pedís ¡Sóltame ahora! Orlando lo suelta con una incredulidad Oliverio dice No te soporto más Se ríe, de pronto Ya tendrás noticias mías, hermanito Oliverio desaparece detrás de las sábanas mientras Orlando sale Por donde entró El actor dice El malvado Oliverio ya tramaba la forma de deshacerse de su hermano Por esos días, la ciudad festejaba sus juegos Un atleta, famoso por su fuerza y crueldad Desafiaba a los jóvenes ciudadanos a pelear con él hasta morir El trovador ensaya una percusión circense La gitana descorre una sábana Y apenas entrevistada por un haz de luz Aparece de espaldas la silueta del atleta Con el torso desnudo exhibiendo sus músculos Voz en off A través de un parlante como en las promociones de pueblo Gran competición No se la pierdan Puño de hierro Invita a todos los jóvenes a demostrar su valor Huesos rotos Mandíbulas quebradas Fracturas de cráneos Riñones reventados Desprendimientos de retina Vómitos de sangre Gran diversión Mientras se escucha el pregón Oliverio se ha encaramado hasta donde está el atleta Le murmura algo al oído Y le esconde unos billetes bajo el cinturón de cuero que le ajusta al talle Oliverio se aleja Y el atleta vuelve Apenas la cabeza con sonrisa siniestra El atleta Su voz de gángster suena en off amplificada Vengan a pelear jovencitos O es que tienen miedo La voz en off Profiere una carcajada grosera Y la gitana vuelve a correr la sábana Haciendo desaparecer al atleta El actor dice El joven Orlando Sintiéndose solo Pobre e insignificante Pensó que la pelea Era una buena oportunidad Para abandonar este mundo Que tanto lo había maltratado Oliverio por su parte Enterado de que su hermano Se presentaría en las luchas Convenció al atleta De que peleara con Orlando Hasta dejarlo con los sesos al sol Se escucha en off Una riña entre un gato y un perro El niño Que escuchaba atentamente La historia del actor Se incorpora irritado Y comienza a buscar entre las sábanas A sus mascotas El niño dice Margot Duque Vengan aquí ¿Qué hacen? ¿Será posible que todo el mundo se pelee Como perro y gato? Margot Duque Sorpresivamente aparece entre las sábanas Margot Es el gato del niño Pero se ha transformado En un lujoso caballero Mudo de asombro El niño dice Margot Margot De ahora en más Podés llamarme Duque Margot Un ladrido sobresalta al niño Pero el externo opuesto Por el externo opuesto Asoma entre las sábanas El duque Es el perro del niño Convertido en un noble caballero El niño Duque Duque dice Eso mismo precioso El duque Soy yo Con infames artimañas Este usurpo El gobierno de la ciudad Se apoderó de mis bienes Y me envió al destierro Margot Ahora gran duque Soy yo Con una felina carcajada Desaparece El actor Explicando al niño Que vuelve a sumergirse en la historia El pobre duque Tuvo que refugiarse en el bosque Solo le permitieron Llevarse a Amiens Su fiel servidor Por entre las sábanas Cargando una valija Parece Amiens Un arlequín Ahora Aspirante a poeta Amiens Se para en el centro de la escena Y con voz aguda y chillona Recita unos versos de su autoría Amiens dice Cosa triste es el destierro En el bosque oscuro y frío Para quien lujo y riqueza En la ciudad ha tenido Mas si alguien bajo el olmo Quiere acostarse conmigo Que aquí venga Deje todo Que será bien recibido Duque dice Gritando o ladrando Irritado Basta Amiens No sé si es más triste el destierro O la rima de un mal poeta Amiens recoge la valija Y sale detrás de su señor El actor dice En la ciudad dejó el duque su fortuna Y también a su hija Rosalinda Es que su prima Celia La hija de Margot La quería tanto Por haberse educado juntas Desde la cuna Que no habría podido soportar El dolor de una separación El actor Chasquea los dedos Y suena una musiquilla cortesana La gitana Dejorna sábana Y se inclina reverente Ante la aparición De las dos jóvenes damas Rosalinda y Seria Que avanzan Tomadas de la mano Y se sienten en sendas banquetas Que acomoda la gitana Rosalinda parece muy triste Celia da unas palmadas Y de la escalera se descuelgan Los trovadores Realizan increíbles acrobacias Y hacen música Celia dice Mi prima está muy triste ¿Van a alegrarnos, bufones? Estalla la música Realizan un número de acrobacias Y danza Cuando terminan Se desploman Con un gracioso salto Como si estuvieran muertos Celia aplaude divertida Rosalinda apenas menea la cabeza Celia dice Te ruego que estés más alegre Rosalinda Rosalinda dice No puedo estar alegre Celia Pensando en mi madre Desterrada Celia Pero ¿Y mi cariño? ¿No te alcanza? ¿No te hace feliz? Rosalinda sonríe con tristeza Celia dice Voy a hacerte un juramento Para que sepas cuánto te quiero Cuando mi madre Se muera Cuando mi madre se muera Voy a poner en tus manos La herencia que me corresponda Para devolverte con mi cariño Todo lo que mi madre Le quitó Por fuerza a la tuya ¿Y eso no te pone contenta? Rosalinda mira con movida Celia y se abraza Trogador 1 y 2 Señoras mías Lamento interrumpir Tan emotivo momento Pero me han mandado Venir a buscarlas Para presenciar Una gran diversión Celia Dice ¿Una diversión? Trogador ¿Es diversión El hundimiento de costillas? ¿El estallido de órganos Y las hemorragias? Celia Ahora estás hablando Como un loco Trogador Diversión Llaman los cuerdos De esta ciudad Al espectáculo de la lucha Y la muerte en combate Se inclina con irónica reverencia Están invitadas A los juegos Señoras La gitana Descorre una sábana Y las dos jóvenes Salen Algo confusas Seguidas por los trovadores Que van dando brincos El actor dice Rosalinda y Celia Asistieron a los juegos De la ciudad Y allí Vieron como Contra todos los pronósticos El joven Orlando Venció al atleta carnicero El trovador Vuelve a hacer sonar La percusión circense La gitana La gitana Descorre la sábana Detrás de la que se ocultaba El atleta Este hace una última Y orgullosa exhibición De músculos Y luego comienza A encogerse Al compás De la percusión Hasta terminar Completamente derribado En el suelo Orlando Y se inclina Modesto A recibir los aplausos Voz enojo Bravo Bravo Margot Apareciendo Pelino Por detrás de Orlando ¿Cuál es tu nombre Jovencito Valiente? Orlando Con timidez Mientras él lo observa Dando vueltas a su alrededor Me llamo Orlando Señor Y soy hijo de Sir Rolando De los bosques Margot Como si le diera Un zarpazo enfurecido Rolando De los bosques Tu padre Fue mi enemigo Me gustó mucho Tu hazaña Jovencito Pero más me hubiera gustado Que fueras hijo De otro padre Margot Va a retirarse Cuando aparecen Celia y Rosalinda Radiantes Y dispuestas A felicitar Al joven triunfador Margot Volviéndose Para que ellas Escuchen Será mejor Que te alejes De la ciudad Jovencito Me son odiosos Los hijos De mi enemigos Mira con intención A Rosalinda Y sale Vete O haré rodar Tu cabeza Celia Adelantándose Hasta Orlando Señor Queremos felicitarlo De verdad No creímos Que usted Pudiera ser Semejante proeza Si es capaz De hacer estas hazañas Por una mujer Su amada Debe ser muy feliz Aparece la gitana Y chasquea los dedos Todo se congela La gitana Desprende del cuello De Rosalinda La cadena que la adorna E induce a la joven A que se la entregue A Orlando Rosalinda Siguiendo como un autómata Las órdenes De la gitana Esto Esto es para usted Celia Sorprendida Rosalinda La gitana La gitana Llévelo por mi amor Rosalinda Capitiendo Llévelo por mi amor Por el amor De una joven Desbichada Que más le daría Si más pudiera darle Celia Vamos Rosalinda Rosalinda Muy turbada Si Si vamos Prima El niño Se van Orlando Tenés que hablarle Orlando dice Tembloroso No No puedo Tembloroso ¡Gracias!